Nos encontramos en un día soleado en la laguna de Rocha y realmente es una cita importante para un montón de gente que ha venido para la pesca deportiva y nosotros desde el gobierno de Chacabuco trabajando con lo que es una campaña de concientización para que en este predio se utilice el distanciamiento social y por supuesto la utilización del tapabocas. Sabemos que en esta etapa que estamos atravesando tenemos que por supuesto agudizar las medidas de bioseguridad y en este contexto nosotros nos hemos hecho presente hoy con la directora de Relaciones Institucionales, Jorge Lina Soñez con el director de Deportes, Alberto Mastantuono y con el profesor Martín Vidal a los efectos de caminar por el predio de la laguna hemos hablado también con las autoridades y hablar por supuesto con los vecinos de Chacabuco que hoy se han dado cita que están disfrutando de un día y que este día sea realmente para disfrutar pero con las medidas de bioseguridad correspondientes. Por eso queremos agradecer la excelente predisposición de los vecinos que se han llegado esta tarde a la laguna de Rocha para cumplir con el distanciamiento y con la utilización de tapabocas. Estamos recorriendo un poco la laguna verificando que los vecinos estén con su tapaboca que cumplan el distanciamiento y la verdad que vemos que está muy bueno el comportamiento de cada uno de ellos y que están disfrutando de un lindo día y tranquilos. La verdad que es una necesidad tener un lugar así habilitado para que puedan pasar el día y poder distraerse siempre cumpliendo con todos los protocolos como corresponde. Cuidarse, que es lo más importante el distanciamiento social, usar el tapabocas hacer todo como corresponde para seguir así como lo estamos haciendo día a día. La verdad que un día hermoso le tocó para disfrutar de la laguna y bueno, viendo un poco la gente cómo se comportaba la verdad que muy bien viendo que se respeta el distanciamiento que bueno, que no compartan el mate, que es fundamental eso es lo más importante que tiene que saber la gente no compartir el mate, no compartir cosas y bueno, concientizando a la gente que para seguir con toda esta fase 5 y con la laguna que la verdad que es un muy lindo lugar para aprovechar en familia tenemos que ser responsables y respetar todas las medidas de seguridad que tenemos que tener, distanciamiento que es fundamental también que se vienen en familia que usen el tapabocas siempre todas las personas en la laguna así que bueno, la verdad que una recorrida muy linda se hizo hoy en esta jornada y bueno, y siempre pidiéndole a la gente que nos ayuden nosotros desde el municipio, de todas las áreas estamos trabajando muy fuerte pero bueno, también necesitamos de la responsabilidad de toda la gente que son los que están en todas las actividades en los gimnasios, hoy en la laguna y del vecino así que bueno, recalcándole mucho con Marcelo y Jorgelina diciéndole las cosas que hay que hacer el uso del tapabocas fundamental pero bueno, hemos visto que la mayoría de la gente lo está usando y bueno, agradecerles a todos por todo el comportamiento que están teniendo y bueno, agradecerles a todos